No he jugado, una de escalada Vale, entonces ganemos este Me voy a correr Escalaza Escalaza Escalaza, dice el brío Enemigo marciano Arrojo Atrás Quiero pelear a ese, yo le voy Le voy a querer dar el de torre, creo Lo va a ayudar Yo lo maté Otro está en el heal Aquí el mío Oh, 40 Tenimos 10 Sí, voy a escribir con las patas Es el nuevo tuning, sí, estamos jugando con el nuevo tuning, hermanos Amigo Ok, ok Ay, quedó one shit, wow 60 Juego, llegando, llegando Ay, estoy one shit, eh Va para el heal Se ha hecho mierda Yo nomás le di como 2, la verdad lo voy a apuchar Vale ¿Y qué tal? ¿Cómo lo sientes? La verdad es que se siente bien tranquila Te ayudo, eh Se fue de rojo Se fue de rojo Se fue de rojo Se fue de rojo, eh ¿Aquí otro aquí? Está un tiro Está mejor esta one shit, este putin Ya lo dejo, vea Está un tiro, ahí está Ah Ay, ya duérmete a la verga ¿Qué tal? Ya llegué, que onda Usus Bienvenida al stream Hola, que onda Yarkor ¿Cómo andas, loco? Bienvenido Ya veo los dos Voy a one shitar al Hunter A ver, a ver El Hunter sigue un poco rojo Toco Déjalo matarlo Sí, one shit Pero el heal Está como 99 ¿Qué onda Ismael? ¿Cómo andamos? ¿Cuánto por una foto de tu tula? ¿De mi tula? Estás así cobro, eh Al chile ¿Qué tengo a los dos aquí? O a uno No, sí, los dos Creo que tienen los dos No, nadie, voy Otro por atrás, ¿lo? ¿Pero es el de atrás? ¿Y uno? No, no hice nada Tengo el de atrás Ahí le puedo dar Ya, 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 mala loco Bueno, bueno El otro no lo veo Dos Tiro, 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 tiro Bueno, bueno A mí son gratis A mí son gratis Capito, obviamente una Un mes de la sub de Prime Acá, obviamente Wee Por hitboy, lo puedes ver gratis Hay que dar? Ah, ca... De atrás, ¿verdad? Voy a abrir Ahí, sale el otro Ok, ok Sale ahí, sale ahí Ok, ok ¿Qué va por mí? Sí, va por mí Lo voy a rodear, wey, fuck it. Ok, ok. Voy a jugar por línea. A partir, a partir. Se le ha dado el verlo. No tiras, no tiras. A la mano. Me parece pana. A rojo. Ahora. Aquí está el otro. A rojo también. Se nota cuando me ve. Se nota cuando me ve. Están los dos ahí, ¿eh? Bandshot. Eh, no, se lo vi o no? A la verdad, sí, sí. Bandshot el granadero. Los dos bandshot. No, ya nos armó el 210. Ya sé, ya sé. No, ya sé. No, ya sé. Dime, Dime, Dime. Me... Oh, ya nada. That was trink I mean. Oh, ya no sé. ¡No me gustaba el hill! Me grito. ¿Aquí va a estar esto, güey? Granadero rojo ¿Cadió? Mala Ahí Ese personaje trae como un tumor No como, carnal A mí me gusta Se siente bien, se siente bien ligerito En tango en papuré, papi Yo tengo que innovar A la verga A la verga A pistolita en esta update 6 para más rápido, ¿no? Me hizo cagada Sí, bueno, como O sea, como el movimiento del LT Sí, o sea, yo siento que los tiros Salen más rápidos en esta update Ya te entiendo, como la velocidad del pellet, ¿no? Sí A la verga, este güey es una leyenda, bromes, pero en mid Mala mía, mala mía A la fagón shoot, tío Sales conmigo, sales conmigo Esos en el chiclosos, güey, eres de espadasos El chile me voy a abrir por la izquierda, bro Eso está jugándolo Está dando la vida ahí Bueno, tengo en el medio y el otro ¿El doy siquiera? Tengo los dos, creo Oh, no, no, no Usted creo que tiene una fuerte Sí, el otro está atrás mío, de hecho Bueno ¿Qué onda, Enigma? ¿Cómo andamos? Seguirle Vamos a sacar El otro está contigo Voy a parar el suyo Le doy al suyo un poquito Salido contigo, creo Ay, no, menta Sacro un segundo Bueno Un respawn ¿Cómo se va? ¿Salió una allá? Sí Le di un chingo a ese, güey No, no, no No le di, no le di, no le di No le di Ah, one shot No me tiro, yo rojo Sigo rojo, eh, ese, güey Fui yo al otro atrás No, 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 no Ah, loco Bueno Ya están los dos aquí Ya están las caras ahí Sí Tengo uno Uf, él me está un tiro, güey Aquí en línea, telo Mata el mío Ah, sí me he matado 40 nada más, bro Bala, mala Capu ¿Qué onda, bebé? ¿Cómo andas, loco? Y vine al stream Milito por línea Ok, ok 99 Otro salió contigo ¿Lo creo? Nice ¿Qué onda, morfi? ¿Cómo andas, loco? Vienen aquí, vienen vergados ¿Pero salió, bro? Está de rojo Está hecho pija Buena Está un poquito rojo Uf Me cae sin pistola No le di, la neta Está llegando detrás de él Creo que tú te vas a salir por atrás Ni sé dónde está, la neta Creo que voy a dar break Sí, ¿eh? No, está aquí conmigo Bueno, ve Aquí están los dos, aquí están los dos One shot Dios Ahora es que le des el chido de la vida Ya nomás El otro salió por acá abajo, ¿eh? Aquí, tengo one beat también Aquí, estoy muy bien Está rojo, está rojo Una Ahí tengo los dos, tenemos Amigo Bye ¿Dónde está? ¿Los dos? No, acá está atrás del otro Y a correr De mi lado De mi lado Y, calle, efectivo Das por esos beat, loco ¿Dónde está rojo Pulsándome escalera? ¿Montel mío? Muy rojo, bro Hola Hola, Ana Yes A ver, déjelo ir al Raivers que invite Aló, aló, aló Trabajo en equipo Unidad Un verdadero gear Vive bajo estos valores Y ustedes son verdaderos gears ¿Dónde está rojo? ¿Sabes? Gracias por ver el video.